Análisis financiero Sin el análisis financiero no es posible hacer un diagnóstico de la situación actual de la empresa y sin ello no habrá pautas para señalar un camino a seguir en el futuro. El análisis financiero es el que permite que la contabilidad sea útil a la hora de tomar decisiones, puesto que esta última, si leída simplemente no dice nada, y menos para un directivo que poco conoce de contabilidad. Una vez procesada la información contable, esta sirve de base para la toma de decisiones. En resumen, el análisis financiero, por lo tanto, es un método que permite analizar las consecuencias de las decisiones de negocios. Características de las empresas En los últimos años, las empresas han logrado cambios significativos, que se enfocaron a optimizar y flexibilizar los sistemas, procedimientos y procesos productivos ya existentes. En la actualidad, estamos viviendo una época de cambios importantes y diversos, donde la forma de hacer las cosas no es la misma de ayer y seguramente será diferente mañana. Problemas de las empresas y sus causas Crisis general de la economía Cambios en el mercado Cambios tecnológicos Escasa demanda para los productos de la empresa Influencia determinante de los proveedores Competencia del exterior por problemas de calidad o costo Tributos elevados Retrasos en la cobranza de las cuentas por cobrar Efectos en la inflexión Existencia de rumores negativos Clima político adverso Desastres naturales Valoro Red140 Se adapte Detecto Existencia de rumores Spresor Presum Crisp Sin Submát Le prendido Sog El